Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 28 de diciembre del año 2011. Estamos listos con las informaciones en la emisión estelar de Notimar. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos televidentes de toda la provincia. Sean bienvenidos a esta emisión de Notimar Estelar. Vamos a Quindé. Saludamos con Alexander en esa zona. Alexander, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros y amigos televidentes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para darles a conocer importante información que se genera desde el cantón palmicultor de este cliente. Bienvenido. Así es. Vamos al detalle de las informaciones porque Telemar es el líder provincial en noticias. Esto es Notimar, el poder de la comunicación con cobertura provincial. Atención, el ministro del Interior, José Serrano, y el jefe de la policía, es decir, el comandante general, Patricio Franco López, estuvieron hoy en la ciudad de Atacames. Dando a conocer detalles de los operativos que se realizarán por este feriado de fin de año. El próximo 2 de enero el gobierno nacional lo destinó como feriado en el país. Es por ello que las diferentes provincias se preparan para recibir apropios y extraños y así generar actividad económica. La provincia de Esmeraldas forma parte de la ruta del espóndilo. El tema de seguridad que a todos y cada uno de los ecuatorianos tenemos que ver. Son 417 kilómetros los mismos que la policía nacional a través del Ministerio del Interior coordinan diferentes actividades que permitan salvaguardar la vida de aquellos que deciden divertirse en esta fecha importante. Es así como incorporamos no solamente vehículos, patrulleros, policías, unidades de policía comunitaria móviles, sino en realidad incorporamos todo un nuevo modelo de gestión a través de las unidades de policía comunitaria. El Cantón Atacame sin lugar a duda en los últimos años se ha convertido en el destino perfecto de cientos de familias a nivel nacional e internacional. Es por ello que fue la sede para la llegada del Ministro del Interior, José Serrano, quien realizó la entrega de estos equipos para que la policía pueda estar totalmente equipada y hacer su trabajo. Instalar 313 botones de pánico en hoteles y en restaurantes a lo largo de las cuatro provincias que comprenden la ruta del espóndilo. 44 unidades comunitarias, 44 unidades móviles, 49 carros, 27 cuadrones, 27 motos y 3 helicópteros estarán en las provincias de Santelena, Manaví y Esmeraldas. Estarán en las provincias de Santelena, Manaví y Esmeraldas y Guaya realizando su trabajo correspondiente. Estos hoteles y estos restaurantes tendrán la posibilidad de inmediatamente que surja algún hecho delictivo podrán simplemente oprimiendo su botón de pánico ya lanzar la señal de alerta a cada una de estas unidades. Pero también llegó a Esmeraldas el general Patricio Franco López, quien es comandante general de la policía en el país, quien indicó que sus hombres están listos y preparados para iniciar este feriado, pero para iniciarlo trabajando. Dieran el aporte a la Policía Nacional y a todos y cada uno de estas cuatro provincias que están articuladas en la seguridad turística de la ruta del espóndilo. Estarán articulados Guayas, Santelena, Manaví y Esmeraldas, porque la seguridad ciudadana no es únicamente compromiso del gobierno nacional o de la policía. No fuese posible si no estuviéramos unidos con el pueblo ecuatoriano. Es así que se espera que mientras las familias ecuatorianas se diviertan en este feriado, los dueños de lo ajeno no puedan hacer de las suyas, ya que la policía está equipada. La obligación es de la Policía Nacional dar y velar por la seguridad las 24 horas del día. En Atacames, con imágenes de Carlos Ulloa, Jelen Quiñones, Telemar.